Bueno, ya para nuestro último bloque les vamos a informar de algo que seguramente ustedes están encantadísimos de que haya llegado ya y es que va a llegar mañana, aunque hoy por hoy, gracias a una empresa cordobesa, tenemos durante todo el año. Bueno, estoy dando pistas para que se hagan una idea. Mañana arranca la temporada y, bueno, como decía, yo les recomiendo que ya mañana salgan, den una vuelta, se paren y tomen una tapita de lo que les vamos a hablar a continuación. Parece que fue ayer cuando empezaba la temporada o terminaba la temporada, pero es que mañana ya comienza la temporada, hace ya un año, parece que, como decía, parece que fue ayer. Bueno, Maricruz Pérez, muy buenas. Caracol Express, un año más, aunque, como decía, ya el que quiera caracoles durante todo el año los puede tener, gracias a vosotros. Y ya ha pasado un año y arranca mañana la temporada, sin más. Empieza la campaña de lo que son los kioscos de caracoles en nuestra ciudad. Porque eso significa que está aquí ya la primavera, la vuelta a la esquina. Ya está aquí la primavera, como siempre. Y como siempre sabemos, como los caracoles, ¿no? Bueno, pues mañana ya se inaugura, ¿no? Mañana se inaugura la campaña, del 27 de febrero hasta el 15 de junio. Y Caracol Express preparando ya, ultimando ya, para mañana estar ahí atendiendo a todos esos clientes y vecinos y vecinas que se quieren acercar para degustar esto que tanto gusta aquí en Córdoba. Aquí en Córdoba y que vienen de fuera también muchísimas personas a comer. Pues nada, estamos con los últimos detalles, estoy corriendo para que salga todo muy bien y para dar a los clientes lo que se merecen, ¿no? Y lo que... Bueno, pero este año no tenemos novedades. Sí, como siempre. Como siempre hay novedades. Bueno, este es el ambiente que pueden ver en Caracol Express. Algunos de los vehículos que hacen ese transporte, pues que es importante, ¿no? Que el Caracol llegue en su temperatura, en condiciones, que no se hace un transporte... No, no, según sanitariamente lo que nos piden. Este es el aspecto de otro de los kioscos. Este año estáis en tres puntos, de estos que son temporales. Y también me traes alguna novedad más, ¿no? Sí, sí. Este año hemos puesto en diciembre la primera franquicia en España que... Bueno, las mascotas de Caracol Express, que me imagino que los niños estarán encantados, ¿no? Encantados, ya ves. Los niños y los mayores. Y los mayores, ¿no? Otro de los vehículos. Bueno, decíamos... Yo decía al principio de la entrevista que es algo que podemos comer ya todo el año, gracias a vosotros. Sí. Porque ya habéis puesto una franquicia permanente. Sí. Es una experiencia piloto que estáis... Sí, esta es la primera piloto que hemos abierto aquí en Córdoba. Porque gracias a que nos la llevan demandando durante un par de años en Madrid y varios puntos de España. Pues nada, nos hemos arriesgado y hemos puesto la primera para ver qué viabilidad tiene, qué tipo de etapa, aparte del caracol, hace falta. Porque evidentemente no se puede estar todo el año solo vendiendo caracoles. Entonces, pues, lo que estamos haciendo es eso, la franquicia piloto. Y que está muy cerquita este kiosco, ¿no? Está justamente detrás, en la agrupación Córdoba, junto al número 20, Frente Gasolinera. Y aquí sí hemos podido comer desde que abristeis hasta, bueno, durante todo el año se va a permanecer, que podemos degustar caracoles, ¿no? Hemos hecho un... Se ha quedado precioso el local. Lo que hemos hecho es un kiosco dentro de un local, característico a nuestro kiosco de caracoles, tradicional pero moderno. Hemos hecho una fusión bastante bonita, la verdad. Y hasta la fecha, los clientes encantados. Encantado, encantado. Hombre, nosotros ahora mismo, pues sí que cuando hay mucha bulla, hay mucho trabajo, pues siempre el cliente pedirle disculpas porque a lo mejor no se la atiende bien en el momento. Pero nosotros siempre intentando poderle siempre lo mejor al cliente. Es que tenéis unos caracoles muy buenos. Que la culpa es vuestra. Claro, tenéis dos caracoles tan buenos, pues va mucho público, va muchos clientes y eso es lo que pasa. Bueno, este es el aspecto que van a tener los kioscos a partir de mañana porque concretamente vais a estar en los tres puntos tradicionales, ¿no? Avenida de Granada, en la estación y el Paseo Virgen de la Merced, que es Frente Gasolinera, que es Agrupación Córdoba. Sí, claro. Más o menos por chinales, ¿no? Sí, sí. La entrada de polígono chinales para que ustedes se hagan una idea. Y ahí es donde está este kiosco, porque le llamáis kiosco o bar, ¿cómo le llamáis? Nosotros le llamamos kiosco toda la vida, le hemos llamado kiosco de temporada en Córdoba. Digo, el que habéis montado permanente. Ah, el que hemos, sí, kiosco, un kiosco bar, sí. Pues kiosco bar que nació y que está ahí y que va a acompañar a este, ¿no? Sí, por supuesto, va a acompañar. Bueno, ¿cómo vienen los caracoles este año? Pues... Bueno, ahí estamos viendo. Sí. Por si ustedes no estaban motivados ya con esa pinta de tapa de caracoles, espero motivarles para que salgan hoy, bueno, hoy pueden ir al kiosco permanente a partir de mañana, a mediodía ya, mañana se puede. No, estamos desde por la mañana porque hay desayuno, hay tapa y de todo. Te estoy liando yo, perdón. Digo, mañana arranca la temporada desde por la mañana. Exacto, sí. Desde a mediodía, prácticamente. Sí, sí, desde mediodía más o menos. Bueno, pues ya mañana a mediodía en estos tres puntos pueden degustar caracoles. Sí, degustar caracoles, como siempre. Pero que si quieren esta misma tarde, noche, pueden ir al kiosco permanente. Vaya. Bueno, vais a estar en otro punto también esta temporada, ¿no? Sí, vamos a estar en el Mercado Victoria también que nos han llamado durante la campaña de caracoles, que empezamos el 14 de marzo y acabamos el 15 de junio. Vais a estar dentro del Mercado Victoria. Sí, dentro del Mercado. Con otro kiosco. Con otro kiosco. Bueno, no os podéis quejar. No, gracias a Dios nos arriesgamos mucho. Es una responsabilidad muy grande y, pero bueno, hay que arriesgar porque hace falta dar empleo y somos personas muy emprendedoras, muy trabajadoras y el sacrificio merece la pena. No paráis, Maricruz. ¿Cuántos años ya? Pues ya van a ser 30. ¿30 años? Si miras hacia atrás... Que estoy ya muy vieja. No, que ha pasado el tiempo, ya está. Pasa muy rápido, la verdad. Nos conservamos bien, aunque pase el tiempo, ¿no? Y bueno, me imagino que recordarás los inicios, ¿no? Que fueron, me imagino, duros. Y bueno, también durante... Siguen siendo duros, la verdad, porque ahora es diferente, ¿no? Antes éramos muy jóvenes, era todo diferente. No había, sanitariamente no era, vamos, me refiero a eso. Sí, que ha evolucionado todo. Exactamente, ha evolucionado en todos los sentidos y ahora, pues hombre, te tienes que meter en inversiones, hipotecas. Al final es lo mismo, es un sacrificio, pues, grande. Sí, pero hay que hacerlo, hay que arriesgar. Todo el mundo no es el que arriesga. No. Y más cuando hablamos de dinero. Hombre, sobre todo, hombre, hay mucho paro en Córdoba. A mí me da mucha alegría la trabajo, tenemos un equipo estupendo, gente muy joven. Párate, porque yo quería decir que me ha dicho antes de la entrevista, quiero hablar de los trabajadores porque son parte fundamental. Pues venga, me decías que tenéis un equipo que es extraordinario. Muy bueno, además, hombre, que le explicamos siempre que la empresa o cualquier, ellos son parte muy importante, ellos tienen que saber que son como si fuera suyo la empresa y con ellos, pues, es con lo que vamos a avanzar. Lo entienden perfectamente y se sacrifican igual que a nosotros. Bueno, ahí vemos a la mascota que ameniza y anima, ¿no? Cuando estás comiéndote, sobre todo a los niños, ¿no? Sí. Los papás mientras comen caracoles y los niños se divierten. Bueno, allí en el Mercado Victoria, la inauguración, la mamás es con las mascotas, junto a un equipo de animación, el día 14 de marzo. Los premios, también hemos visto por ahí que sois premiados cada año, ¿no? Por esa calidad, ese servicio que ofrecéis. Sí, la verdad que sí que estamos muy contentos, muy orgullosos de... Bueno, pues, que el tiempo pasa, señoras y señores, y que ustedes se creían que estábamos en el mes de febrero. Estamos en el mes de febrero, evidentemente, pero es que mañana, el 27 de febrero, comienza la temporada de caracoles. Mañana mismo ya pueden ustedes ir a los kioscos temporales de Caracol Express y si no pueden aguantar, ya les digo que seguramente se habrán enterado en ese kiosco permanente que nació hace algunos meses y que está ahí, que bueno, que han nacido para quedarse. Para quedarse. Hombre, también comentar que hemos puesto un servicio a domicilio, a las casas, también medio de moto y bicicleta. Por la aplicación Nevera Roja. También por Nevera Roja, por la aplicación que hay en internet y también... Esto no lo había hace 30 años. No, no, esto es muy nuevo. Si hace 30 años te dicen, por un móvil vas a pedir una tapa de caracoles. Pues sí, pues piden, la verdad que sí, que está siendo... Está teniendo muy buena aceptación, la verdad, que pues es un negocio nuevo que llevamos dos meses, la verdad que va bien y esperemos que vaya más, por supuesto. También pues que los bares ya, que ya están los comerciales ya disponibles, están yendo ya a los negocios y que pues ya pueden pedir. Sí, que luego los caracoles de Caracol Express los podemos degustar en aquellos clientes bares que os compran a vosotros los caracoles, evidentemente. Así que, pues nada, que el que no come caracoles de Caracol Express es porque no quiere. Así que, Maricruz Pérez, te vamos a dejar porque nos ha dicho que me voy ya, que tengo que trabajar. No, pero siempre estaba aquí. Bueno, un ratito con nosotros aquí y no vi nada mal. Nada, un ratito. Y sobre todo para comunicar que ya está aquí la temporada de caracoles, significa que la primavera está a la vuelta de la esquina y significa que estamos aquí, que lo estamos contando, que es lo importante. Sí, hombre, que ha llegado la alegría aquí a la ciudad, que es lo que falta. Sí, porque el invierno nos contrae a todos, no sé lo que pasa. Somos una ciudad muy... que vamos con el sol y que somos muy cálidos aquí en esta ciudad, que vamos a decir. Bueno, Maricruz Pérez, ¿alguna cosita más de Caracoles Express? Gracias, agradecer mucho a nuestros clientes por su confianza y a las gracias también a nuestros trabajadores y nada, que esperemos que este año salga todo también perfecto, como... bueno, intentamos que salga perfecto, porque la perfección no existe y nunca la existirá, pero bueno, lo intentaremos. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, pues nosotros finalizamos esta entrevista, pero es que finalizamos el programa y nos vamos a ir a tomar una tapita de caracoles. ¿Se vienen ustedes? Sí. Bueno, pues si hoy no lo hacen en el punto permanente, mañana ya en los puntos temporales que mañana arranca la temporada de caracoles. Por lo tanto, nos vamos ahora a tomar una... a degustar, antes que nada, una tapita de caracoles. Mañana volvemos y vendremos ya con esa tapita degustada. Así que ya saben, mañana les espero a todos a la misma hora. A todos y a más. Hasta mañana. Chao.